¡Hola! ¿Cómo está? ¿Le gustaría ganar 500 euros en el gran casino virtual Super 3D? ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Le gustaría ganar 500 euros en el gran casino virtual? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola! 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 ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Le gustaría ganar 500 euros en el gran casino virtual Super 3D? Pues no se lo piense más y llame ahora mismo al número que aparece en pantalla. ¡Desde alta y prepárese para ganar millones de euros al instante! ¡Lo he dicho! ¡Hola! ¡Hola! No sé, Beto. Yo te veo sexy. No eres la hostia, pero tienes tu puntito. Podrías afeitarte más y quitarte 4 o 5 kilos. Pero yo me lo montaría contigo. Ya. No, no te rías. No te costaría nada pegar un polvo de vez en cuando conmigo. Así en plan, amigos. Hombre, a lo mejor, no sé, si hubiese una catástrofe mundial y estuviésemos solos tú y yo en el mundo. O si los dos llegáramos a los 60 años solteros, nos podríamos casar y tener una casa, tener un perro, tener un jardín lleno de flores... Pues mira, a lo mejor sí. Pero ¿seguirías siendo hombre o te cambiarías de sexo? Porque no creo que a los 60 vaya a cambiar mis gustos. ¿Qué te gustan? ¿Rubias o morenas? Perrojas. No. No. Perrojas. A tener llegado. ¡No, no, no! Abs��� Guru. Lo saludable. Seguiría. Lo saludable. No. Aquí tienes Nos vemos la semana que viene Muy bien, gracias Hasta luego Beto García 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 Uy, perdón Hola, ¿cómo está? ¿Le gustaría ganar 500 seguros en el gran casino virtual Super 3D? Beto García Beto García Beto García Beto García Beto García Y como disposición final se les obliga a que si en fecha 17 de mayo de 2045 ninguno de los firmantes, es decir, ustedes, ha oficializado una relación, entrará en vigor el presente contrato de unión en el que se les obliga a tener perro, a elegir entre A. Bichón maltés, B. Bulldog francés, C. Yorkshire terrier así como en la vivienda unifamiliar existir jardín con flores naturales de temporada que cambiarán dependiendo de la estación del año, con su correspondiente siembra, poda y riego Pero la cláusula 14-16 no está muy clara La cláusula 14-16 entra en vigor si se cumple previamente la 18-12, página 3 Ah, vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!